Esta semana estamos teniendo un tiempo muy estable, la verdad es que la falta de precipitaciones sigue siendo todavía un problema y con temperaturas que poco a poco van remontando, sobre todo en el caso de las máximas, porque las mínimas aún se mantienen bajas. De hecho, empezábamos la semana con heladas generalizadas y que en muchos puntos bajaban de los 4 o 5 grados bajo cero, pero es verdad que sobre todo a partir del jueves estas mínimas, aunque siguen siendo bajas, ya se traducen en heladas más débiles. Para los próximos días, el fin de semana concretamente, pues casi que podremos hablar de un tiempo primaveral. Este viernes vamos a tener de nuevo mucho sol, cielo muy despejado, con alguna nube alta por la tarde sin importancia, posibilidad de alguna bruma también matinal, sobre todo en el tercio oriental de la provincia y con valores de temperaturas que suben, sobre todo en las máximas. De madrugada seguiremos registrando algunas heladas débiles, pero a primera hora de la tarde seguramente nos vamos a acercar hasta los 14 o 15 grados en muchos puntos de la provincia. Para el sábado, pues casi que tiempo calcado, cielo bastante despejado, toda la jornada, posibilidad de alguna bruma matinal sin importancia y con esas temperaturas máximas que se quedarán en el entorno de los 15 grados más o menos, con lo cual el ambiente va a ser bastante suave, especialmente viniendo de una semana anterior bastante fría. Y por último, el domingo, pues la verdad que pocas novedades que comentar. Vamos a seguir con bastante sol en todas nuestras comarcas y con temperaturas que por la noche sí siguen siendo frías, pero durante el día van a ser más que templadas y no sería descartable que llegásemos en zona de la comarca de Almadena 18-19 grados, también en Fuencaliente, con lo cual pues un ambiente, lo dicho, muy primaveral, aunque con bastante amplitud térmica, es decir, con bastante diferencia entre el día y la noche. Para la semana que viene, todo parece indicar que sobre todo a partir del martes vuelven a desplomarse las temperaturas, tampoco con valores extremos, sino simplemente pues de invierno nada más, con frío de nuevo y las precipitaciones, hay bastante incertidumbre, pero de momento la tendencia es a que sea una semana seca.